El conjunto, los hermanos Díaz de Chacas Guillermo Díaz, Santos Díaz, Rupino Díaz Y el arbo de Wilman Tafur, canta Mano Obregón Aguaito Jircata, que gargullar a mí Decepcionado, canta Guillarada Canta, canta Punco Pampinam, viene la gulupa Queixón Villata, su brifinampa Queñahuillata, ya gafinampa Ay, Punco Pampinam A sitiupar y a Pampanam, camuciana Queima, Huagara, Puringata Pampa y Chodancho Ay, Ay, Ay A manam, consideran, toco Pampinam A rica, 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 rica Y a un miligar, rica, rica Y a un miligar, rica, rica ¡Vamos, Magno! Con mucho amor y sentimiento Para las hermanas Obregón, Vanessa, Olimpia, Nori, Janet, Lucy Y los hermanos Pavel, Antonio y Richard El orgullo más grande de tu corazón ¡Vando, Obregón! ¡Sí, señor! Comidito lindo, chila, sabucha Parejita con la curicuyajana Guayos, Kirancho, descansariririam Salvia, Kirancho, cama, pariririam Falcas, Kirancho, cupia, pariririam ¡Así con ganas! A Xaca, pinta, huayta A Xocena, huayta Pira, huayta, reica Lapito, cuya, huay A Bernalvita, huay A Icudita, china Pira, cuya, xunti Y no va, cuya, engano Rima, rima, huayta A Xaca, pinta, huayta Pira, huayta, reica Lapito, cuya, huay A Bernalvita, huay A Icudita, china A Pira, cuya, y no va, cuya, engano Este saludo va a dedicar de santos días Para verte días Así tocan con cariño Con sentimiento magno Especialmente va dedicado para familia días Por Casma Si o no, Guillermo Santos Robino Antonio Y que baile Y que baile Ibet Sánchez Esa hueldecita Dale, dale, foguita Y en Guaduco Y en Guaduco Para Getel Cornelio Esa hueldecita, esa hueldecita ¡Aらbe está! A la harina A la harina Ordina 吸 thought